Música Y me iba pasando y entré a preguntarte ¿Por qué apasionar tu pecho? Es vez de gritar te quiero ¿Por qué apasionar tu pecho? Es vez de gritar te quiero Si me curabas con fe Te ame a la mano con pasión Y me iba a decir que sí Pero difícil es que no Bueno, cuidado Música La tarde cuando acercaste Tu boca junto a la mía Cuántas veces me decías Con lágrimas en los ojos Cuántas veces me decías Con lágrimas en los ojos Que jamás habría un olor Y me iba a dar compasión Y vas a decir que sí Pero difícil es que no Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Y me iba a decir que sí Y bei Qui Y si Y me iba a decir que sí Y dunca es capacidad A salvo, guitarra y miro, dije que le cante toda la paz. A salvo, guitarra y miro, dije que le cante toda la paz. Si me jurabas con fe, que me amabas con pasión. Y vas a decir que sí, pero dijiste que no. Y vas a decir que sí, pero dijiste que no.